Segundo día de estado de alerta comienza una semana laboral atípica, tráfico muy escaso este lunes. Se ponen en marcha las decisiones para hacer frente a la pandemia del coronavirus anunciadas a última hora del domingo, un paquete de medidas sanitarias, de transporte y de despliegue de los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas, los medios sanitarios privados a disposición de las necesidades públicas. En poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada. Se reduce el transporte y se toman medidas de distancia entre viajeros. Ambos objetivos, evitar el contagio, garantizar la movilidad básica, pueden y deben ser compatibles. Medios de defensa. Volver a poner o llamar a aquellos médicos que estaban en una situación de reserva para que colaboren. El gobierno ha destacado el civismo de los ciudadanos. Los españoles estamos, como siempre, a la altura de las circunstancias. Las fuerzas de seguridad vigilan los movimientos en las calles y el cierre de establecimientos.